Este es carraposa la lengua Ah, cariño Toqué la vaca ahí Ay, yo las vacas sí les tengo ¿Por qué? Un día dicen que las y yo van a ver qué vas No, no pasa usted Como allá por la casa, así en el terreno, entonces nací más para allá Y yo moco el mango y no, lo siguió Ah, lo siguió Y que siento que lo siga una vaca Gran adrenalina Y se lo va a dejar todo para mí Ya me agarré un mango, ¿eh, muchachos? No, es que ya sí le dieron más Desde ahí entonces, le estuvo miedo a las vacas Le ganó el maíz, como dicen Le comió el maíz Mire, esta casi no es arquera, ¿verdad? Vamos para allá Mire, la mona La mona de Yasmin Tiene comegenes Ahí están los comegenes Mire, es un caminito de Yo tres vueltas he aprendido este volado No, pero este ya no tiene Como que estamos de noche Pero no está maduro maduro Está como que arrepentido Ajá, arrepentido Ajá, arrepentido de ver Está rico Maduro a la fuerza Bueno, Nerey, ¿quién te vino a dejar? Dejaré A pie venía ya A pie venías activado ya, entonces ¿Cómo te llamé? Ve, allá está en la casa ¿Quién te vino a dejar? ¿Por qué llegaste ligero? Yo ¿En cuál casa? Sí, porque bien ligero llegó No, 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 no Muy ligero llegó, va Sí, camino rápido Ya conoce dónde vive ella No sé si me salieron que está abajo de abajo Sí, Chover, palabra Qué rápido Solo desde ahí, desde esa entrada aquí Puedes preguntarle a tu mami si querés Vaya pues ¿Y quién es Chover? Está regándole Díjale que no va a ir Y todavía voy a pajarear adentro Ajá Hasta uno madurito A ponerme los aritos todavía estuve adentro poniéndome los aritos Qué ligero ¿Ves que camino rápido ojá? Hasta uno madurito, aquí recto ¿Dónde? No, ese no No No, ese está verde Es que bien se echa de ver Pero ese no lo pillamos ¿Cómo? ¿Crees que yo no? Dale, dale Por eso es las que nunca salen adelante Te pillan la fe Será Yo sé que no, Chover ¿Crees? ¿Usted le tiene fe a Yasmin? No La verdad no Vaya a ver No No me dan tiro aquí Yo sé que no lo pillas, hijo ¿Cuánto costamos? ¿Nos apostemos 10 dólares? Vaya ¿Ah? Pero un solo tiro ¿Un solo tiro? Yo te los doy No, un solo tiro Es que en solo tiro estamos hablando 10 dólares Oye, ahí viene Yo lo dejaba sin el mar ¿Por ahí vas? Ese fue el chiripón que te salió, Chover La otra rama lo bajó Sí Ahí no se vale Pero así no se vale Ya vi que dos positivos, Chover ¿Otra rama lo bajó? Ya vi que así va el niño Yasmin ¿Por qué de una lo bajó? Sí Me ganaste los 10 dólares, bicho Está bien bueno Tony Ranch Ni te lo agarré bien Ni agarré el mango De veras Hasta otro Pero está bien metido En aquella rama Mira Aquí está ya no Deja si no la pilla ¿Ah? ¿A qué? ¿Ya lo vi? Ya, ya lo vi Pero ese sí no Ya está rojito Yo veo cómo pongo la vista Para que no la vea Hay que botar un panal Ni a Yasmin No hay allá Ahora vamos a poner el hundillo No pegas la bolada Le pego Palabra que sí Ya iba ya Tiene pulso Este sí tiene pulso Mira Es que son chiripiones Que te salen vos Uela si tiene pulso Tiene pulso Y usted sí tiene pulso Ni a Yasmin No, yo no Yo no sirvo para eso Ni yo Yo es raro Igual que Chover Estos son chiripiones Los que le han salido Sí, huele Tómalo Májeme Gracias Qué rico Para mi época Ay, Chover Ay, yo me siento a la cara Crees que cerquita Cerquita está Los magos Ah, los magos Estos son los mejores magos De El Salvador Sí Si hay otro Pues que lo inventes Que lo inventes Bueno, es que para los gustos Los colores Porque hay una gente Que no le puede gustar Pero yo a mí en la primera Dijo que sí Sin paja Ay, pues vamos a entrar Allá hay bastante magos Pero no con No hay de eso Ajá Por lo que estoy diciendo yo Ay, pero a mí me gustaron los que habían Allá en aquel palito Unos que hacen así como de color Bueno, que todos los magos Número Es que está así Gente, leyenda Le no llegó a ti Te lo apello Te voy más a la sopa Los que andaba buscando Era Jessica Un de oro Ah, de oro Bien rico también Le no llegó a ti por ahí Van otra bien ya vi uno ya, hay que viajarlo vos, no hombre, hay que viajarlo no pero está el verde, allá al otro lado se había un carangón, hacia arriba no es que así me admiraste ustedes, estaba bien escondido y vos lo viajaste un día me dijo a la buena y lo mismo me pasó, vinimos aquí, estaba hasta allá por la punta te voy a enseñar sin exagerar para que te voy a ver paja, más alto que aquel que está verde un poquito más para la bota rama, creo que es cerca, y si lo apiaste? de un tigre lo apié, no lo apiaba medio, mejor api aquel que está más bajito pero estaba como entre el sazón y que te dijo que lo apiaste? de verdad que no puedo por eso desde ahí creyó ella que cuando yo digo algo hasta que lo hago por eso ella dice, es que si lo sé pues si uno hay que ser positivo porque si usted mira algo que digamos, algo que no que dice, pucha esta cabrón de hacerlo, y si no lo haces y si vos no lo haces ahí te vas a quedar vos podés decir, tenés que ser no, yo lo voy a hacer, yo si puedo y así creo que es la vida o sea, la vida se basa de eso, de ser positivo uno para lograr las cosas porque miren Nereida a pura manguita a pura manguita por ahí vamos pasando por supuesto pero no es bola de hambre y fíjense que aquí hubo una necesidad pero probar de mango no lo quise dejar de probar porque yo si me había comido, yo le dije que ensalada había comido ensalada ya sabía, aquí de mango, de los mango que hay en la casa yo pensé que era ensalada de fruta de fruta no, ensalada pero de lechuga yo pensé que era pero si una fruta de esas se puede poner a la ensalada de lechuga le metió mango o sea, nosotros hemos regresado para hablar Nereida y nosotros vamos todos a chibolados vamos a sentarlos me duele la espalda vamos a sentarlos me traje una botella de agua la botella de agua siempre se me está mal es fundamental la aguita es fundamental la aguita hoy una mano